Música Les adluda el diputado Guadalupe Antonio Vázquez Martínez de la Gran Alianza por la Unidad Nacional Gana en representación del Departamento de Morazán. En estas fiestas navideñas y de fin de año quisiera desearles unas felices fiestas en el sentido de que el Supremo Creador derrame muchas bendiciones y prosperidad para el año 2017. Música